y el reto que se ofreció se cumple y tal y como se dijo la semana pasada confirmado quedó este encuentro el día de hoy de cabellera contra cabellera y el primero en aparecer es Macho Costa Gracias por ver el video 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 Y el video Gracias por ver 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 el video Y se acaba de anotar otra pareja, Salvador Núñez contra Gregorio Núñez. Voy por Gregorio Núñez, por tonelaje. Bueno, pues aquí en las acciones está el Mocho Cota, el del Fuerte Sinaloa. Ahí lo tenemos ya. Lastimado y sangrante, vapuleado y también diezmado. Humillado de alguna forma también. Dos segundos, tres, casi tres. La gente no está muy a gusto con lo que está ocurriendo sobre la plataforma. Porque sin duda alguna para toda esta gente que vino a celebrar el 61 aniversario de la lucha libre aquí en la Catedral de la Lucha. Bueno, pues está a favor del Negro Casas. Porque de alguna forma se ha convertido en la víctima de la bestialidad de este león viejo Mocho Cota. De nueva cuenta y cuerdas y hace todo lo que puede este güero Rangel para invitar a este Mocho Cota a la cordialidad, a la coherencia. Sin embargo, se ha comportado este Mocho Cota como un auténtico exalumno del profesor Carreño. Y este es el rostro de un hombre que está viendo casi de frente la derrota. Pero la puede y de hecho está vendiendo cara a esa posible derrota. Puede suceder que al Negro se le acabe el encanto y lo sorprende el Mocho Cota y lo supere. La ventaja ya la tiene y ahora con este medio Cangrejo trata de quitarle, robarle la rendición y llevarse esa cabellera a las vitrinas de los éxitos. Bueno, pues ahí está el medio Cangrejo aplicado por el Bocho Cota. Aguantando ahí el Negro Casas. Dos de renda, indica Roberto Rangel. Cambia la táctica ahora el Bocho, cambia de llave. Se va ahora con la de a caballo. Ahí está gineceando este Bocho Cota. Cuando el santo la aplicaba, era de efecto inmediato, de rendición. Sin embargo aquí aguanta el Negro Casas. Y es que no es una lucha cualquiera, es una lucha de apuesta. Es una lucha cabellera contra cabellera. Sangrando ahí. Impresionantemente ya el Negro Casas jalándolo del cabello el Bocho Cota. Muy mañoso este Bocho. Y bueno, pues aquí lo tiene para ahora tijera corta con palanca al brazo. ¡Ahí está! Tijera corta, palanca al brazo del Bocho Cota. Mostrando ahí variedad de recursos. Mostrando ahí un llaveo aceptable este Bocho Cota. No únicamente ha empleado la rudeza seca plena. Pero también mostrando ahí conocimientos del arte de Goch. Vean ustedes, ahora es la rudeza de este Bocho Cota. Estrellando los esquineros al Negro Casas. Se refugia precisamente las cuerdas del Negro. Hacia afuera del cuadrilátero prácticamente ya. ¡Ahí lo tiene usted! Y alcanza a sujetarla y un pie el Negro Casas a este Bocho Cota. Sin embargo, Roberto Rajele llama la atención. Aquí está reaccionando el Negro la patada del Bocho para zafarse de ese castigo. Pero está muy lastimado del pie izquierdo, Pepe Lero Casas. Defendiendo con todo su cabellera. Vean ustedes. Empleando ahí los 20 segundos. Antes de que termine la cuenta fatídica, regresa a este cuadrilátero. A este escenario de 6x6. 36 metros cuadrados ahí para dividir sus querellas estos dos hombres. Ahí está el pie del Bocho Cota. ¿Van ustedes? La unidad número 8 de Televisa. En esta función de aniversario. Con Salvador Núñez enviándonos estas imágenes. Para que ustedes no pierdan detalle de todo lo que aquí sucede. Vuelve al ataque el Bocho Cota. Son chispazos únicamente los que ha tenido este Negro Casas. Ramón Castillo. Así es, aquí está reaccionando. Parece que es el punto más importante donde ha reaccionado el Negro Casas. Pero nuevamente vuelve a caer ahí en las trampas que le pone el Bocho Cota. Castigando ahora la rodilla. Ahí la zona de la rótula. Y busca nuevamente el tobillo este Bocho Cota. Ya sabe que lo tiene ahí amellado. Aquí reacciona rápidamente el Negro Casas. Pero no hace mucho daño que digamos ahí en la humanidad del Bocho Cota. Una lucha a una sola caída. Pero que se está haciendo eterna. Esa es una lucha. Y definitivamente muy larga. Como una agonía. Así le está resultando al Negro Casas. Porque este Mocho Cota vino con toda la fuerza. Con toda decisión. Para defender. Esa melena. Y ahora interviene inclusive el referee. Porque es increíble como estos dos hombres se están maltratando sobre esta plataforma. El Mocho Cota insiste en las patadas. En la violencia. En la lucha amarrullera. Aplicando también. De nuevo a Fuentes. Las tijeras cortas. Y la palanca al brazo. Castigando. Ir diezmando poco a poco la capacidad. La resistencia de este Negro Casas. Que ya hemos sido testigos de que es mucha. Que es grande. Como su propia categoría. Pero el Mocho Cota está incisivo sobre eso. Él sabe que no es fácil rendir a un Negro Casas. Y mucho menos cuando se trata de aplastar la cabellera. Está mordiendo ahora el Negro Casas. Empleando todas y cada una de las armas. Que aunque no son válidas. Se pueden aplicar. Tiene que luchar de esta forma. Para ir parando poco a poco a este Mocho Cota. Que le ha resultado bastante respondón. La gente aplaude cuando este hombre. Agrede con violencia. Y responde a las exigencias del público. Se va de largo ahí el Mocho Cota. La gente sigue viviendo el tiro de la patata. Es emocionante accionar. El Negro desfallece sobre el centro de la plataforma. Y viene de regreso el Mocho Cota. Le están haciendo el conteo de rigor. Aquí viene el Negro Casas. Los sorprenden con derechazo. Se va de bruces. El Roa cuenta con la pierna por delante. Sigue castigando. Se van a las cuerdas. Se van de un ángulo a otro de la plataforma. Y no pueden todavía. Al menos Mocho Cota no ha podido dominar. Como él quisiera. Y sacarle la rendición. Va a ser difícil. Y este Negro Casas sonría la adversidad. Eso es lo que la gente le aplaude. Pedían foul cuando dio una patada así hacia atrás. Cosa que no existió seguramente. Porque el Mocho Cota sigue castigando. Recibe patadas ahora. Directos al rostro de parte del Negro Casas. Que trata de huir. Vamos a la repetición. Vamos a ver si fue foul o no fue. ¿Qué opinas, Mikili? Un golpe ilegal ahí de Negro Casas. Muy astuto. No apreció Roberto Rangel. Y bueno, pues algunos momentos ahí de respiro. Pero vuelve al ataque este Manuel Cota. El Mocho. Ahí está. Cuerdas de por medio. Verás a descalificar a Roberto Rangel. Se lo lleva al toque de espaldas ahí el Mocho Cota. Viene el corteo. Dos segundos. Cuerdas de por medio. Al bando se ayer una tableta. El Negro Casas. Vuelve a agarrarse de la cuerda inferior. Al ataque nuevamente el Mocho Cota. Así ha sido toda esta batalla. Toda la caída. Siempre encima. Mostrando ahí. Experiencia este Mocho Cota. Tiene la victoria. A costa de lo que sea. La patada a la espalda de Negro Casas. Y ver ustedes el público de pronto calla. Observando detenidamente el desarrollo de esta batalla. Ahí está el crotch. Aplicado por el Mocho Cota. Atención a esto. Va a las cuerdas. Pierde ahí algunos segundos que pueden ser importantísimos. El Negro Casas tiene un colmillo impresionante. Y bueno pues puede aprovechar esta confianza excesiva del Mocho. Ahí está la patada del Negro Casas. Sin embargo. Vuelve al ataque el Mocho. Parece que se recupera ya el Negro Casas. El público la apoya. Atención a esto. Los mejores momentos del Negro Casas en la batalla. Y las dadas ahí de la primera fila. Apoyando la labor de este Negro Casas. Atención a esto. Va a ejecutar la tapatía. Del gran Rito Romero. Bueno pues ahí está. En todo lo alto. Una variante ahí de la tapatía. Alcanza la cuerda el Mocho Cota. Y no pasa nada que sus unida. Bueno pues la gente pudo adivinar que se avecinaba la victoria del Negro. Sin embargo fue un chispazo efímero. Se la lleva ahí a manera de crotch. Al centro de la jaula de las doce cuerdas. Y cuidado. Va a subir a las alturas. Este Mocho Cota apostado en las estrellas. Va a lanzarse como Águila Real. Al menos eso podemos adivinar. Aquí viene. Mortar hacia el frente. Y equivoca. Se hace a un lado ahí el Negro Casas. Para que equivoque de esa forma el Mocho Cota. El Negro Casas. Se está motivando. Se está pidiendo a la gente el grito de apoyo. Y lo recibe. Por eso no puede quejarse. Porque al menos en el gusto popular es el favorito. Pero no siempre. No siempre los consentidos pueden llevarse la victoria a casa. Ahí está el conteo. Tres. No, no tres. Solamente dos. Tres son los palmetazos que tiene que dar sobre la lona. Sin embargo no llegaron nunca. El tercero tardó enormidades. Y no pudo sostenerlo ahí el Negro Casas. Con la pierna por delante. Ahora lo sostiene ya el Negro Casas. Le da un giro candado a la cintura. Intenta zafarse de inmediato ahí. El Mocho Cota se lo llevan con este suplex. Otra vez al conteo. Uno. Dos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Fue o no fue? Se acabó. Se acabó la melena rimbombante de este Mocho Cota. Ante el beneplácito y el cúbido del público. El grito, la expectación. Ese grito que tenían ahogado. Que tenían precisamente mutilado, censurado. Aprisionado lo han dejado escapar. Y el señor Peñalosa estaba afilando la tijera en el transcurso de la lucha. Mientras tanto pajareaba. Así es como el Negro Casas se ha ido como auténtico triunfador y conserva esa melena. En Televisa llevándole solamente la mejor lucha libre del mundo. No se aceleró. Así es como el terror.